¡Suscríbete al canal! Disney, un cumpleaños de princesa. Una fiesta completamente interactiva en DVD. Todo lo que necesitas para hacer la fiesta de la princesa un éxito de la realeza. Primero, planea todo con ayuda de papá y mamá. Crea invitaciones, notas de agradecimiento y mucho más. Hay ocho juegos llenos de diversión para ti y tus invitadas. Y cuando estén listas para comenzar, presionen la flecha. En Personalidad de Princesa descubrirán a qué princesas se parecen más. Que eres parecida a... ¡Bella! En Yasmín dice, imitarás a tus amigos favoritos de Disney. Yasmín dice, cúbranse las orejas como a Boo. Cuando tengan a un ganador, seleccionen la tiara para recibir su premio. Y en Vistiendo a la Princesa, es momento de que tú y tus amigas se preparen para el baile. Con tu misma ropa y un poco de magia. ¿Qué tal una brillante joyería que vaya con tu vestuario? Los accesorios son la clave. Puedes transformarte en una princesa. Además, hay muchas historias. ¿Quieren escuchar un cuento? Música y mucho más. Todo parece mágico. Disney, un cumpleaños de princesa. De los creadores de Buscando a Nemo. ¿Está encendido? No se preocupe. Me rompo paredes y no sé encender esto. Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios presenta... A trabajar. Por más veces que salves el mundo, él todo el tiempo ha de verse en peligro. Soy como el sirviente. Oigan, acabo de limpiar. ¿No lo pueden dejar así unos 10 minutos? Pero estoy en mi mejor forma. Voy al paso de los más grandes. Chicas, piensen. ¿Los hombres van a salvar al mundo? Yo no creo. ¿Super chicas? Todas quieren decirte su identidad secreta. ¿Creen que con eso la relación se formaliza? Es una moda. Tu traje puede estirarse tanto como tú sin lastimarte. Prácticamente indescriptible. Se lava en lavadora, cariño. Esa es una novedad. Walt Disney Pictures presenta... Una película de Pixar Animation Studios. Los Increíbles. Este mensaje se autodestruirá. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En DVD, Primavera 2005. De la bóveda Disney. Una película impresionante y original. El más grande triunfo de la imaginación de Walt Disney. Alicia en el País de las Maravillas. En una edición especial totalmente nueva. Con sus mágicos amigos. Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón. Y música inolvidable. ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡A quién! ¡A mí! ¡A tu vez! La clásica historia que encantarán nuevas generaciones. Aquí casi todos están locos. No, ni que fuera un sándwich. Ahora restaurada a su esplendor original. Incluye material tan maravilloso como la película misma. Y la impactante fiesta de té virtual presentada por el Sombrerero Loco. Con muchas sorpresas donde todo puede suceder y sucede. Y una nueva canción del gato risón. Todos deberán tener la edición especial de Disney de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Me voy, me voy, me voy! En video y Disney DVD. Directamente de la bóveda Disney. Tarzán. Por primera vez en una edición especial en Disney DVD doble. ¡No! Experimenta el viaje de un hombre destinado a encontrarse a sí mismo. Y a su corazón. Pero debes estar con nosotros, con las personas. Con más aventura. ¡Fui salvada por un volador salvaje con taparrabos! Más diversión. ¡Suéltame, suéltame! Y más sorpresas que nunca. ¿Segura que esta agua es higiénica? Ahora, las aventuras de Tarzán continúan más allá de la película. Con escenas nunca antes vistas. Material incluido. Juegos y más. ¡Llegó la diversión! También, un vistazo a Tarzán 2 de Disney. No te golpees, no te golpees. Volviste a mi hogar. La leyenda llega a casa. Por primera vez. Tarzán. Edición especial. En Disney DVD doble. Agencia. Tarzán. ¡Fato! Tr remarcamos. ¡Gracias!